Victoria Ruiz Usted es una emprendedora igual que yo, ¿verdad? Estamos aquí para apoyarnos. Mi nombre es Luis, con todo gusto, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos. Muchas gracias. Tenemos un poquito de variedad de cosméticos, como que vienen siendo las pestañas, las sombras, hidratación para la cara, el glue para las pestañas, mascarillas, delineadores, labiales, un poquito de todo, y además. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes una tienda virtual? ¿Cómo te contactan en Facebook? Como Ruiz Glam, así. R-U-I-Z y luego Glam, G-L-A-M. ¿Ahí tienes tu número de teléfono? Sí, ahí está toda mi información. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, emprendedora a veces. ¿Qué papel juega el esposo? Primero que nada, apoyarla. Apoyarla en lo que ella necesita, ayudarla, como venir aquí, ayudarla a traer lo más pesado, cargar lo más pesado, eso. Usted es de los que la mujer también cuenta en el hogar, ¿cierto? Sí, cierto. Muchísimas gracias. La verdad, encantado por el servicio que ustedes le ponen a la comunidad. Gracias a ustedes por venir y apoyar a las emprendedoras de aquí. Muchas gracias. Gracias.